Más, échale la gusta Bueno, mi amor, no es necesario que cuentes todo tampoco, ¿no? No, no, sí, sí, cómo no, sí que cuenten, somos todo oídos, realmente nos interesa saber como para poder ayudar Claro, acá me van a escuchar Yo ya cumplí todo lo que tenía que cumplir No es justo lo que me pasa No, no, no es justo que yo esté en ese lugar Merezco ser libre Bueno, libre, libre es para tomar decisiones, eso quiso decir, porque vos sos libre, mi amor ¡Libre las pelotas! Estoy presa No, bueno, sí, puede estar, está bien, Ignacio puede sentir tranquilamente que se sienten, muchas mujeres sienten presas en sus casas, ¿no, Ignacio? Sí, 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 bueno, vamos a tratar esto con mucha delicadez, ¿no? Espero que tengas todo tu nombre, porque sos bonita vos Este... Este, a ver, vamos a ver, este... Llámame la... Sí, Analia Analia, a ver si volvió Analia 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 A ver si... No, bueno, Analia, no, obvio, no volvió Zoe, 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 ¿qué está? A ver, Zoe, a ver si está Zoe No, 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 no hay nadie, no hay nadie Esta empresa nadie trabaja Sí, Nacho, por favor, perdona Sí Necesitaría hablar Temos un minuto, dos minutos, lo que sea Yo lo que necesito es que quede con estos consultantes, ¿puede ser? Ah, sí Regina, gracias por venir Quería agradecerte todo lo que hiciste por Antonia ¿Por Antonia? Si hoy fíjese alguna cosa, no fue por Antonia, ¿eh? Fue por vos, ¿eh? Bueno, pero ¿quién te entiende? Por un lado me cortás el rostro y por otro te hacés la enamorada, no te entiendo Ah, mujer, cario, que así, ya falé Bueno, ¿qué querés que haga por vos? ¿Sabes lo que quiero? Quiero que te olvides definitivamente de esa Antonia ahí Se concentra, querido Leo Parisi, ya no está más en este negocio Entonces es nuestra oportunidad ¿Está entendiendo? Aparte de que también podemos, no sé, tener un romance interesante, ¿no es? Bueno, Regina, voy a ser claro, directo, porque bueno, yo soy así A mí me pasan cosas con vos, es cierto, grosas Hay química, hay feeling, pero no sé Yo siento que... No sé, que falta algo, ¿no? ¿Algo? Sí, algo, algo Picardea, trampa El vértigo Sentir esa adrenalina Correr por los poros El viento Que ondule mis cabellos ¡Maldad! ¡Maldad! Quiero que seas mala Me falta eso, maldad Que me trates mal Que seas una, no sé, una cruela, débil Una María Julia el Zoharay, ¿entendés? Claro Yo me preguntaba ¿Qué es lo que me gusta de este hombre? Y ahora me doy cuenta Pedraca Vos estás hablando con la mujer más mala del planeta ¡No! Yo no soy mala Soy malísima, malísima Yo soy medio osado Muy bien, muy bien Adoro, adoro Vamos a pasarla mucho, mucho bien nosotros Y para darte una prueba de mi maldad Voy a falar una cosa ¿Querés que destruyamos juntos a una pareja? Nacho y Débora Nacho y Débora ya los destruí No, estoy hablando de Antonio y Coco ¿Y cómo los vas a separar? Escuta ahí Coco, así como lo ves Tiene una doble vida ¿En serio? Sí, mamita Sí, mi amor Sí, perdóname Perdóname que me fui así como de sopetón ¿Viste? De la chacra Pero No, no, mamá No, déjame hablar, mami No, es que ¿Sabés qué? Me incomodaba un poco Esta cosa de levantarme todos los días a las 5 de la mañana Para ordeñar la margarita ¿Eh? No Bueno Bueno, me dan impresiones las ubres, mamá ¿Qué querés que haga? Ya sé que fui Sí, pero ya sé que soy mamón Sí, re mamón Bueno, mamita, pero No, no, pero no tiene que ver ¿Qué tiene? No te equivocás No, yo chupeteta hasta los 7 años Nunca, no Nunca fueron dos dígitos, mamita No Te equivocás, mamá Me estás desviando el tema Y estoy, en realidad, preocupado por otra cosa, mamá Porque yo vine acá y descubrí que hay cosas del pasado que me afectan Y que me involucran Y que lo que necesito es Necesito volver con vos, mamita Necesito estar en 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 ¿Quién? ¿Cómo no estás en la chaca? ¿Y dónde estás, mamá? No, no, no No, decime dónde estás ¿Cómo hago para...? ¿Y cómo hago para llegar ahí? Ese lugar no lo... Hola Hola, mamita No me cortes, mamá No Ay Me cortó Oh, no Mamita ¿Qué mejor tener un buen abogado cerca para que te solucione los problemas? ¿Y vos conocés a alguno? Yo Yo soy un abogado Hace años que soy abogado Emanuel, soy abogado Y me ofrezco a ayudarte ¿Por qué no? ¿Cuándo están en problemas? ¿Qué? Willy ¿Vos? No me mires así, porque Willy, ¿de verdad me...? Ay, Willy Willy Gracias, Willy Porque estoy desesperado Te juro ¿Sabés cuál es la sensación que tengo? Que me dejaron solo ¿Y sabés qué es lo que me pasa? Me pasa que... ¿Sabés cómo tengo la nuca? Y no sé... No, mira No, siento que todas las miradas están puestas en mi nuca Dame las manos Bueno Te juro Porque, mira La tengo a mamita que se fue La tengo a Débora que está en cualquier cosa Bueno, a Nadia Todos pretendemos que ella sea lo mejor para nosotros Pero, te juro Es un buen lazarillo para un ciego Yo la quiero Y... ¿Qué manos? ¿Qué manos importantes que tenés? Sí, bueno No, de verdad Son como... Cosas del juzgado Sí Manos grandes ¿Dicen que el que tiene manos grandes? Soy... No sé ¿Cómo si vos te dicen? Dicen No sé Son buenos trabajadores Te agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno Que te hayas ocupado en... En mí De verdad Yo te voy a recomendar como un excelente abogado que sos Este... Aunque yo no te haya registrado Pero, de verdad Eh... Cuenta conmigo Cuento con vos Cuento con vos Pero... Más que contar con vos Tengo que contar conmigo ¿Sabés? Bueno Sí, sí, sí Yo tengo que hacerme cargo Tengo que ser El hombre Pues hoy Y bueno ¿Qué es ser hombre? Agarrar el toro por las astas Ahí va Y... Destrozarlo ¿Vos qué pensás? Bueno A buscar ese toro A por él A por él A por él Patimonio ¿O sos un loquero? ¿Pero qué te referís exactamente con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Chica Ignacio A Rebeca Pobrecita Le echaron a todos los jugadores Y paté en contra Bueno Yo, callate Callate Ya te vas a escuchar Viste Es una consultante No podemos despreciar nada Nosotros, ¿eh? Así que por favor Tenemos que ser buena letra Eh... Cuidarla Mantenerla Porque el centro cama Si están en alerta naranja Igual que en nuestra relación No No Nuestra relación no está en alerta naranja Nuestra relación está en alerta bordo ¿Por qué? Está morada ¿Por qué está morada? ¿Por qué? Porque me trataste de traicionera Me dijiste que yo era una traicionera Bueno ¿Creíste que yo Me había complotado con Leo Parisi Para meterte en el cana Vos podés ser tan... Mira... Bueno, me confundí Soy un ser humano ¿Qué pasa? Ah, sí, claro, claro Sí, sí No soy perfecto No soy perfecto Pero bueno Lo que demostraste En la cárcel Tratando de salvarme Bueno Normalmente fue una prueba suficiente Para que algo te pasa conmigo, ¿no? Sobre todo Lo que pasó en el carrito Cuando escapamos Nuestras pieles Volvió a... A tocarse A sentirse Volvió a salir el... Olor animal, ¿no? Nuestro Bueno, sí Sí, ¿no? Sí, sí No te voy a negar que te daba Te daba, te daba Te daba, te daba Que era un impulso animal Que sintió mi cuerpo Claro, sí Pero bueno, también Estamos hablando de que había Unos olores Había unos soquetes ahí Que, mamita querida Estaban para quemarlos, ¿no? Antes te gustaba Antes te gustaba Bueno, basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Basta Hubiera sido un error Un error total Si hubiéramos tenido algo Si hubiéramos tenido un contacto De estas artículos Ah, sí Así que se veía confundida, ¿no? Se siguen pasando cosas Con Leo París, evidentemente ¡Va a te arrepiado! ¡Va a te arrepiado! ¡No te aguanto más! ¡Va a te arrepiado! Perdón ¿Interrumpo algo? No, no, no No me interrumpí nada Quería hablar con vos Ah Ah, ¿con ella qué se habla? Sí Ah, entonces estoy de más Estoy de más, como siempre Está bien Hablen solos, tranquilos, chicos Los dejo Así, así manejan sus códigos Sus cositas Están mejor, ¿no? Digo, copados Una etapa de cope Lo que yo puedo ver A partir de lo que me cuentan Es que la señora Padece un trastorno De la personalidad O dicho En otros términos Padece de ¿Cómo diría yo? Personalidades múltiples O sea, son varias personalidades Que Se apoderan de ella Vamos a decirlo así Y llevan a cabo Todas esas acciones Que ella desconoce Pero claro Viste, Jacinto Viste Yo te lo dije Yo siempre fui inocente Fueron las otras Las que actuaron por mí ¿Se da cuenta? Ella desconoce Y ella se considera Realmente inocente Mire, si no ir más lejos A la contadora de acá La atendí Por un problema similar Ah, y la curó Eh, no me acuerdo Tendríamos que ver No me acuerdo Bueno ¿Cuántas personalidades Tiene su esposo? ¿Cuántas personalidades Podemos estar hablando? Pues yo cobro por personalidad Y deberíamos hacer Más o menos una cuenta Para dejar las cosas claras ¿Cuántas personalidades Déjenme pensar A ver, a ver Está Marie Marie vive Bah, a Paris Es francés Oui Marie, Marie Después está Olga Olga es la madre de casa Ah, es totalmente distinta Sí Está Lolita Lolita es una nenita Chiquitita De siete años Estamos solita Estamos de San Parra Mi amor No te olvides No te olvides De Brigitte La loba Ay, como te gusta Me mata, me mata Ahora, ya entendí Entonces son cuatro Hasta ahora conté cuatro No Más o menos cerramos en cuatro No También está La otra Ah, otra Mi marido Se refiere A piedad Es que Esa es Piedad tiene un Ha sido un carácter Muy peculiar ¿Entiendes? Sí, pero no la nombremos mejor Porque yo no quiero que aparezca Ah, no quiere que aparezca No No quiere No Pero, mire Yo le cuento para mí Sería importante que aparezca Que yo la conozca Que la veamos Y la saquemos un poquito afuera Para que No, no, doctor Por favor Es buena para la terapia Yo lo entiendo Pero le recomiendo Que no tomemos contacto Con Piedad Porque Ana No Ay, Jacinto Jacinto está, Luisa ¿Por qué me miras así? Muerte Muerte Mira, Willy Si la verdad es que Me vas a preguntar Sobre Olimpia No tengo idea Dónde está Estoy muy preocupada por ella No No es el tema Olimpia En este caso Olimpia tomó una decisión Y bueno Hay que respetarla Es Emanuel Emanuel Que bueno Me llamó la atención Estaba un poco raro Me preocupó Lo escuché En una conversación telefónica Con tu mamá Y hablaba Sobre algo que Sucedió en el pasado En su pasado Y ahora volvía hacia él Y eso le generaba Preocupación Y me preocupó a mí Y valga La rejuntancia Si Bueno Vos sabés que Emanuel Tiene un problema De voz aflautada Ya de chiquito Como si se hubiera Tragado una flauta Este dulce Y él Por una escarlatina Mal curada Que tiene Él se va al agudo Inmediatamente Es como que ¡Ay! Y no No hemos podido curársela Y hemos llevado Torrinos Y ahí Y ahí Y a diferentes médicos Este Pero pobrecito Es algo que Él lo tiene muy anclado ¿No? Digamos Si es una frase extraña Además Que tenga ahí La flauta adentro Pero en este caso A mí lo que me preocupa Es algo que viene del pasado Y parece que es un problema importante Por eso yo lo que te pido Como hermana mayor Que lo monitorees Emanuel Pero discúlpame ¿Cómo? ¿Vos por qué estás tan seguro? Porque escuché la conversación Y se preocupó realmente Como que salga No, 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 no ¿Vos por qué estás tan seguro Que yo soy hermana mayor? Porque digamos A ver Estás haciendo una conjetura Este Te está yendo Digamos Que yo sea una luminaria Que yo sea una persona Que realmente tiene una inteligencia Superior al resto No me hace ser hermana mayor Digamos No, no soy hermana mayor Entonces frente a eso No comprendo Porque vos estás Apropincuándote A un concepto Que no tiene nada que ver Con la realidad ¿No es cierto? No, no, me apropincuó Porque escuché Y lo preocupó Es algo que viene del pasado Algo que él hizo Algo que pasó Que sucedió sobre él Y está viniendo ahora Entonces me puso muy nervioso Está bien, ¿no? Te veo nervioso Y te veo nervioso Y ahora que lo pienso No sé Me haces pensar Y pienso que por ahí Tiene un problema de pornocos Digo El pobrecito de chiquito Que tuvo un acné fuerte Pero un acné fuerte fuerte Y el pornoco Es algo que él Lo ha desvelado Lo ha desvelado Por eso es un hombre Que se cuida mucho del cutis Y por eso, bueno De alguna manera Él se dedica al make-up Bueno, muy bien Porque es novedad que tengas ¿Eh? No con historias Como yo te pedí Sí No hay ningún problema Y si tenés alguna novedad De Olimpia También Hacímela saber Yo no puedo vivir sin ella Bueno, tranquilo, Willy Yo ahora tengo Que ustedes casar, pero Gracias Dale, no te preocupes Qué locutaste, muchacho Leo Parisi Leo Parisi Leo Parisi Necesito hablar con vos A ver si estás conectado ¿Estás conectado? Hello Leo Where are you? No hablo con traidoras Hasta nunca, baby ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Qué pa' yo? Somos dos canas Que arreglamos tus dramas Que entregamos la fórmula Para ser feliz